Calpichofa en coctel de helado, limón, azúcar, chinar, bien batido, vamos el limón, vamos a agregar un poquito de azúcar. En este momento estamos machacando el limón con el azúcar. Recién acaba de verter el chinear en la coctelera y salió un olor, un aroma alucinante. Lo voy a interrumpir porque si no no se va a escuchar nada. Vamos. Recién.